O Luz, caracales y adiós. Liturgia de las Horas. Oficio de lectura. Lunes de la décimo sexta semana del tiempo ordinario. Cuarta semana del salterio. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo Invitatorio Antífona Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Aclama al Señor tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Entren en su presencia con aclamaciones. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Higno En el principio, tu palabra, antes que el sol ardiera, antes del mar y las montañas, antes de las constelaciones, nos amó tu palabra. Desde tu seno, Padre, era sonrisa su mirada, era ternura su sonrisa, era calor de brasa. En el principio, tu palabra, todo se hizo de nuevo, todo salió sin mancha. Desde el arrullo del río, hasta el rocío y la escarcha, nuevo el canto de los pájaros, porque habló tu palabra. Y nos sigues hablando todo el día, aunque matemos la mañana, y desperdiciemos la tarde, y asesinemos la alborada, como una espada de fuego, en el principio, tu palabra. Llénanos de tu presencia, Padre, Espíritu, satúranos de tu fragancia. Danos palabras para responderte, Hijo, eterna palabra. Amén. Salmo 72 Primera parte Antífona ¡Qué bueno es el Dios de Israel para los justos! ¡Qué bueno es Dios para el justo, el Señor para los limpios de corazón! Pero yo, por poco doy un mal paso, casi resbalaron mis pisadas, porque envidiaba a los perversos, viendo prosperar a los malvados. Para ellos no hay sinsabores, están sanos y engreídos, no pasan las fatigas humanas, ni sufren como los demás. Por eso su collar es el orgullo, y los cubre un vestido de violencia. De las carnes les resuma la maldad, el corazón les rebosa de malas ideas. Insultan y hablan mal, y desde lo alto amenazan con la opresión. Su boca se atreve con el cielo, y su lengua recorre la tierra. Por eso mi pueblo se vuelve a ellos, y se bebe sus palabras. Ellos dicen, ¿es que Dios lo va a saber? ¿Se va a enterar el Altísimo? Así son los malvados, siempre seguros, acumulan riquezas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué bueno es el Dios de Israel para los justos! Salmo 72, segunda parte Antífona Su risa se convertirá en llanto, y su alegría en tristeza. Entonces, ¿para qué he limpiado yo mi corazón, y he lavado en la inocencia mis manos? ¿Para qué aguanto yo todo el día, y me corrijo cada mañana? Si yo dijera, voy a hablar como ellos, renegaría de la estirpe de tus hijos. Meditaba yo para entenderlo, pero me resultaba muy difícil. Hasta que entré en el misterio de Dios, y comprendí el destino de ellos. Es verdad, los pones en el resbaladero, los precipitas en la ruina. En un momento causan horror, y acaban consumidos de espanto. Como un sueño al despertar, Señor, al despertarte desprecias sus sombras. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Su risa se convertirá en llanto, y su alegría en tristeza. Salmo 72, tercera parte Antífona Para mí lo bueno es estar junto a Dios, pues los que se alejan de ti se pierden. Cuando mi corazón se agriaba, y me punzaba mi interior, yo era un necio y un ignorante, yo era un animal ante ti. Pero yo siempre estaré contigo, tú tomas mi mano derecha, me guías según tus planes, y me llevas a un destino glorioso. No te tengo a ti en el cielo, y contigo, ¿qué me importa la tierra? Se consumen mi corazón y mi carne, por Dios, mi herencia eterna. Sí, los que se alejan de ti se pierden, tú destruyes a los que te son infieles. Para mí lo bueno es estar junto a Dios, hacer del Señor mi refugio, y proclamar todas tus acciones en las puertas de Sion. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Para mí lo bueno es estar junto a Dios, pues los que se alejan de ti se pierden. Versículo Qué dulce al paladar tu promesa, Señor, más que la miel en la boca. Primera lectura Del libro de Job, capítulo 12 Dominio de Dios sobre toda humana sabiduría y grandeza Job tomó la palabra y dijo Realmente sois gente importante y con vosotros morirá la sabiduría Pero también yo tengo inteligencia y no soy menos que vosotros ¿Quién no sabe todo eso? Soy el hazme reír de mi vecino Yo, que llamaba a Dios y me escuchaba El hazme reír siendo honrado y cabal Y los que se sienten satisfechos exclaman Que vaya a la desgracia, al desprecio Dad un último golpe al que vacila Y con todo están en paz las tiendas de los salteadores Y viven tranquilos los que desafían a Dios Pensando que lo tienen en su puño Pregunta a las bestias y te instruirán A las aves del cielo y te informarán A los reptiles del suelo y te darán lecciones Te lo contarán los peces del mar Con tantos maestros ¿Quién no sabe que la mano de Dios lo ha hecho todo? En su mano está el alma de los vivientes Y el espíritu del hombre de carne ¿No distingue el oído las palabras Y no saborea el paladar los manjares? ¿No está en los ancianos la sabiduría Y la prudencia en los viejos? Pues él posee sabiduría y poder La perspicacia y la prudencia son suyas Lo que él destruye nadie lo levanta Si él aprisiona nadie escapará Si retiene la lluvia viene la sequía Si la suelta se inunda la tierra Él posee fuerza y eficacia Suyos son el engañado y el que engaña Él puede hacer estúpidos a los consejeros Y hacer enloquecer a los gobernantes Él arranca a los reyes sus insignias Y les ata una soga a la cintura Él despoja a los sacerdotes de su gloria Y derriba los poderes establecidos Quita la palabra a los elocuentes Y priva de sensatez a los ancianos Arroja desprecio sobre los nobles Y afloja el cinturón de los robustos Arranca a las tinieblas sus secretos Y saca a luz lo que estaba entre las sombras Levanta pueblos y los arruina Dilata naciones y las destierra Quita el talento a los jefes Y los extravía por una inmensidad sin caminos Donde van a tientas en lóbrega tiniebla Tropezando como ebrios Responsorio Dios posee sabiduría y poder La perspicacia y la prudencia son suyas Lo que Él destruye nadie lo levanta Si Él aprisiona nadie escapará Él no cambia ¿Quién podrá disuadirlo? Él realiza lo que quiere Lo que Él destruye nadie lo levanta Si Él aprisiona nadie escapará Segunda lectura De la carta de San Ignacio de Antioquía Obispo y mártir A los magnesios Una sola oración y una sola esperanza En la caridad y en la santa alegría Como en las personas de vuestra comunidad Que tuve la suerte de ver Os contemplé en la fe a todos vosotros Y a todos cobré amor Yo os exhorto a que pongáis empeño Por hacerlo todo en la concordia de Dios Bajo la presidencia del obispo Que ocupa el lugar de Dios Y de los presbíteros que representan Al colegio de los apóstoles Desempeñando los diáconos Para mí muy queridos El ejercicio que les ha sido confiado Del ministerio de Jesucristo El cual estaba junto al Padre Antes de los siglos Y se manifestó en estos últimos tiempos Así pues todos Conformándoos al proceder de Dios Respetaos mutuamente Y nadie mire a su prójimo Bajo un punto de vista meramente humano Si no, amaos unos a otros En Jesucristo en todo momento Que nada haya en vosotros Que pueda dividiros Antes bien Formad un solo cuerpo Con vuestro obispo Y con los que os presiden Para que seáis modelo Y ejemplo de inmortalidad Por consiguiente A la manera que el Señor Nada hizo sin contar con su Padre Ya que formaba una sola cosa con Él Nada, digo, ni por sí mismo Ni por sus apóstoles Así también vosotros Nada hagáis sin contar Con vuestro obispo Y con los presbíteros Ni tratéis de colorear Como laudable Algo que hagáis separadamente Sino que reunidos en común Haya una sola oración Una sola esperanza en la caridad Y en la santa alegría Ya que uno solo es Jesucristo Mejor que el cual Nada existe Corred todos a una Como a un solo templo de Dios Como a un solo altar A un solo Jesucristo Que procede de un solo Padre Que en un solo Padre estuvo Y a él solo ha vuelto No os dejéis engañar Por doctrinas extrañas Ni por cuentos viejos Que no sirven para nada Porque si hasta el presente Seguimos viviendo Según la ley judaica Confesamos no haber recibido La gracia En efecto Los santos profetas Vivieron según Jesucristo Por eso Justamente fueron perseguidos Inspirados que fueron Por su gracia Para convencer plenamente A los incrédulos De que hay un solo Dios El cual se habría de manifestar A sí mismo Por medio de Jesucristo Su Hijo Que es su palabra Que procedió del silencio Y que en todo agradó A aquel que lo había enviado Ahora bien Si los que se habían criado En el antiguo orden de cosas Vinieron a una nueva esperanza No guardando ya el sábado Sino considerando el domingo Como el principio de su vida Pues en ese día Amaneció también nuestra vida Gracias al Señor Y a su muerte ¿Cómo podremos nosotros vivir Sin aquel A quien los mismos profetas Disípulos suyos Ya en espíritu Esperaban como a su maestro? Y por eso El mismo a quien justamente Esperaban Una vez llegado Los resucitó De entre los muertos Responsorio Procurad tener un mismo pensar Y un mismo sentir Con afecto fraternal Con ternura Con humildad Porque vuestra vocación Mira a esto A heredar una bendición Oración Oración En la fe La esperanza Y el amor Perseveremos En el fiel cumplimiento De tus mandamientos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les Acompañe siempre Amén Amén Amén